Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos del pasto de trigo, un suplemento alimenticio que nos aporta gran cantidad de nutrientes esenciales para un mejor vivir. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos platicando de las propiedades terapéuticas que nos ofrece este Vita Nutriente. Platicaremos entonces del pasto de trigo, daremos recomendaciones para utilizarlo en algunos trastornos de salud, pero sobre todo es mejor administrarlo para la prevención de enfermedades. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. El pasto de trigo se trata de la semilla de trigo que se germina y se deja crecer entre 10 y 14 días. El ambiente debe ser totalmente orgánico, sin ningún tipo de pesticidas, legado con agua potable y en tierra esterilizada. Solamente con este entorno y en forma de pasto logra alcanzar sus acciones más nutritivas. El pasto de trigo contiene entre sus ingredientes muchísimos minerales, gran cantidad de clorofila, abundantes aminoácidos y bastantes enzimas. Es una fuente rica en vitaminas 100% naturales que proporcionan nada más y nada menos que una energía vital. Hoy vamos a comentar sobre tres recomendaciones fundamentales para poder aprovechar este suplemento alimenticio atendiendo de esta manera diferentes problemas de salud. Mire, la estructura molecular del pasto de trigo es muy parecida a la de los glóbulos rojos. Por ello aumenta la capacidad de la sangre para llevar oxígeno a cada célula del cuerpo, desintoxicando el organismo. Cuando administramos pasto de trigo, se potencializa la vitamina B, la vitamina C y también la vitamina E. Además, los ácidos grasos aumentan. Disminuye la presión arterial, limpia el hígado, trata bien las heridas, actúa contra las toxinas metabólicas del cuerpo, contribuye a tener una mejor resistencia, por otro lado, mejora el aspecto de la piel y el cabello. Recomendación número 1 Para tratar problemas de obesidad El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El pasto de trigo es capaz de reducir el peso y la grasa corporal que las personas con problemas de obesidad necesitan desechar. La causa fundamental del sobrepeso es un desequilibrio entre calorías consumidas y calorías gastadas. Mire, a nivel mundial ha ocurrido un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico y un descenso en la actividad física. El pasto de trigo ayuda a regular el peso del cuerpo, sobre todo en personas con digestión difícil, personas con digestión lenta. Esto se logra dado que contiene enzimas que aceleran el proceso digestivo, combatiendo la inflamación gastrointestinal, neutralizando las toxinas del cuerpo y mejorando notablemente la digestión, resolviendo con ello y de manera paulatina casos de estreñimiento. En realidad, ofrece una buena limpieza intestinal y de colon, para el mal aliento es muy eficaz, problemas de colitis, acidez, padecimientos de úlceras estomacales, coadyuva para bajar de peso porque disminuye la ansiedad por comer. Por otro lado, fortalece el sistema inmunológico y normaliza la presión arterial. Vamos a seguir platicando sobre el pasto de trigo y cómo poder utilizar las propiedades terapéuticas que brinda a nuestro organismo. Así es que regresamos con más recomendaciones. No se nos vaya. Volvemos. Salud, tradición, herbolaria, suplementos alimenticios y todo lo necesario para tu bienestar personal y el de los tuyos. Ven a la ya tradicional 15ª Expo Alternativas Saludables en la Ciudad de México. 16, 17 y 18 de marzo. Te esperamos en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. www.expoas.com.mx Te esperamos. Entrada libre. Estamos de regreso en su programa Nutribella y te queremos invitar a la 15ª Expo Alternativas Saludables en la Ciudad de México. Este evento se llevará a cabo el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de marzo de 2018. Te invitamos a que nos visites en la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Salud, tradición, herbolaria, suplemes alimenticios y todo lo necesario para tu bienestar personal y el de tus seres queridos. Asiste a la 15ª Expo Alternativas Saludables y date la oportunidad de descubrir todas las opciones naturales que encontramos hoy en día para poder no solo tratar distintos padecimientos, sino evitar trastornos graves a través de experimentar una vida más saludable. Te esperamos los días viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de marzo de 2018. Visítanos, recuerda, estaremos en la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, aquí en la Ciudad de México. Te esperamos. Continuamos platicando del pasto de trigo, este suplemento alimenticio que, cuando se administra de manera regular, mejora notablemente la función de nuestro metabolismo corporal. Este nutriente que depura nuestro organismo, ayudando al aumento de la hemoglobina de la sangre y a la oxigenación celular. Ofrece energía y vitalidad a nuestro cuerpo. Es antioxidante, evitando padecimientos crónicos. Recomendación número 2. Para atender la anemia. Se ha demostrado que la ingesta de pasto de trigo es muy eficaz para producir glóbulos rojos. Este beneficio se debe a sus altos contenidos de clorofila, que prácticamente, prácticamente tiene la misma estructura molecular que la hemoglobina de la sangre. Además, también contiene hierro, que es clave para combatir este tipo de problemas. Dado que la causa más común de este trastorno de la anemia es no tener suficiente hierro en la sangre que el cuerpo necesita para producir hemoglobina. No debemos olvidar que la hemoglobina es importantísima porque otorga a la sangre su color rojo. Además, transporta oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo. De esta manera, apoyamos a tratar problemas como la anemia que se presentan ya sea por perda de sangre, por no producir suficientes glóbulos rojos o por la destrucción de estos, pues que se destruyen a gran velocidad. También se manifiesta cuando presentan periodos menstruales muy abundantes y a veces durante el embarazo. La anemia hace que la persona se sienta muy débil, padece mucho frío, se marea y muchas veces es una persona irritable. También puede sentir dificultad para respirar y constantes dolores de cabeza. Recomendación número 3. Para atender úlceras gástricas, que son heridas profundas que se presentan en la mucosa, en la mucosa del estómago. Las causas son múltiples, como por ejemplo, una elevada producción de ácidos estomacales, una alteración de los movimientos del estómago, presencia de la bacteria helicobacter pylori en el estómago, la toma de determinados medicamentos, además de un mal control del estrés y nerviosismo. El pasto de trigo, gracias a una gran cantidad de aminoácidos, de minerales y de enzimas que contiene, podemos regenerar el tejido dañado del estómago. Para con ello, pues, la sugerencia es tomar una cápsula, una cápsula de pasto de trigo antes de los alimentos, tres veces al día. Así es que, ya lo sabe, si padece una mala digestión, una mala digestión perpetua, si tiene problemas gástricos, presenta algunos kilos de más, o desea enriquecer la calidad de su sangre, depurar o desintoxicar su organismo, o incluso atender enfermedades crónicas, la recomendación del día de hoy fue pasto de trigo, este vitamutriente que aporta grandes beneficios para las personas que padecen este tipo de problemas. Ya lo sabe, los supermercados alimenticios y las plantas medicinales siempre, siempre serán de gran apoyo para tratar este tipo de situaciones que a decir verdad, cada día están más cerca que lejos de nosotros. Por ello lo invitamos, lo invitamos a nuestros cursos de herbolaria, a nuestros cursos de spa y de aplicación de aceites esenciales. Para obtener una especialidad en cuidados complementarios para el bienestar personal, asiste a cualquiera de nuestros distintos planteles. Todos nuestros cursos están reconocidos por la Secretaría de Educación Pública, son cursos oficiales de la SEP. Te damos dos direcciones, dos direcciones para que pidas informes. Plantel Querétaro, Querétaro, pide informes al teléfono 01442, Clavelada, número 213-5596. La escuela está muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina con la calle Prolongación Corregidora Sur, donde antes estaba ubicada la glorieta Los Toritos. Plantel Toluca, Estado de México, informes al teléfono 01722, Clavelada, número 223-4512. La escuela está a unos pasos saliendo, saliendo de la terminal de autobuses allá en Toluca, Estado de México. Lo esperamos, lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook e Instagram con el hashtag Aprende Herbolaria. Me despido, pero antes, antes déjeme decirle algo. Un exterior saludable comienza desde tu interior. Por favor, cuide su cuerpo, cuide su salud, cuídese usted. Mi nombre es Víctor Hugo, no lo olvide. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.